¿Se fueron tan pronto? Las princesas Beatriz y Eugenia hicieron que los observadores reales se preguntaran por qué se apuraron tanto. El funeral de la reina Isabel II fue en la abadía de Westminster, en Londres, el lunes 19 de septiembre. Se hizo en la iglesia de 750 años, que sirve de lugar de descanso final para varios icónicos ciudadanos británicos. Aunque la reina descansará en el castillo de Windsor junto a su difunto esposo, el príncipe Felipe, su principal servicio fúnebre se desarrolló en la abadía. Todas las miradas estuvieron sobre la familia real en el funeral. El rey Carlos III y la reina consorte Camilla Parker-Boltz estaban al frente y en el centro, seguidos por otros miembros de la familia real como William, príncipe de Gales, y Catherine, princesa de Gales. Las princesas Beatriz y Eugenia no suelen estar en primera línea de la cobertura mediática, pero llamaron la atención con su extraño comportamiento. Beatriz y Eugenia fueron vistas yéndose antes de que el servicio por la reina Isabel finalizara. Incluso su madre, Sarah Ferguson, fue vista lista para salir con ellas. Esto hizo que los fans se extrañaran. ¿Por qué se fueron tan pronto? Algunos fans especularon con que querían hacer una reverencia al féretro de la reina mientras abandonaba el edificio, pero aún no se confirma. Mientras tanto, en Twitter preguntaron sobre el extraño comportamiento. Un usuario especuló, querían una ventaja y posiblemente también ir al baño de mujeres, quién sabe. La elección de salir antes del funeral fue sorprendente, porque tanto la princesa Beatriz como la princesa Eugenia tenían una relación increíblemente estrecha, con su abuela. Por ejemplo, fue la reina la que presuntamente sugirió el nombre de Beatriz luego de enterarse de que se llamaría Annabelle, pues a la reina presuntamente le parecía demasiado yuppie. Su majestad se sintió especialmente maternal con Beatriz y Eugenia tras el divorcio de sus padres, el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. La reina adoraba absolutamente a ambas, según compartieron fuentes cercanas a la familia. Naturalmente, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, según se informó, se tomaron la muerte de la reina con dureza. Publicaron una carta en Instagram en la que compartían lo dolorosa que fue la pérdida de su querida abuelita. El comunicado decía, No pudimos poner mucho en palabras desde que nos dejaste a todos. Por ahora, querida abuelita, todo lo que queremos decir es gracias. Tú siendo tú. Nunca sabrás el impacto que tuviste en nuestra familia y en tantas personas de todo el mundo. Dado que el dúo era tan cercano a la reina, parece probable que hubiera una buena razón para su comportamiento en el funeral de su majestad. Pero hasta ahora, nadie sabe cuál fue.